Bien, cuando son las 11.15 de la mañana de este sábado 13 de diciembre, vamos a establecer de inmediato un contacto con nuestro compañero Luis Enrique Araujo. Él se encuentra en el cuartel de la montaña. Te escuchamos Luis. Gracias Verónica por este contacto acá hacia el cuartel de la montaña 4F. Un cuartel de la montaña que marcó historia desde aquel año de 1992 y que el día de hoy acá, entre también el calor humano del pueblo el 23 de enero, tiene la oportunidad de recibir a un conjunto de intelectuales de diferentes lugares del mundo para conocer a detalle cómo es vista la revolución bolivariana y el trabajo que se tiene que hacer para seguir garantizando la defensa de la humanidad. Y para conocer detalles acerca de esta red, vamos a conversar con uno de los hombres de Chávez, de los hijos de Chávez, de esos hombres que tanto acompañó al comandante Eterno en tantas medidas, sobre todo al frente de la cultura, Farruko VI, quien tiene también la responsabilidad el día de hoy de estar en la dirección del Instituto de Altos Estudios para el pensamiento del comandante Hugo Chávez. Así que bueno, una red de intelectuales frente al Instituto del comandante Eterno Hugo Chávez. Y recordamos en aquel momento de 2006 cuando esto nació, la circunstancia donde el mundo, los intelectuales de diferentes partes del mundo querían solidarizarse con Chávez. ¿Y cómo nació esa idea de canalizar esos esfuerzos a nivel internacional y convertirlos en esta red que hoy cumple 10 años? Bueno, los intelectuales siempre han estado en batalla, intelectuales que están con su pueblo, artistas, movimientos sociales, pero se necesitaba algún tipo de estructura, que, porque los intelectuales se caracterizan porque cada uno piensa distinto al otro, son cultores de la reflexión, del pensamiento, de la batalla de las ideas, había que organizarse. Hubo un precedente, una reunión en México en el año 2003, que se iba a hacer en apoyo a Cuba, y el comandante Fidel fue el que acuñó el concepto de defensa de la humanidad. Le digo, bueno, ¿y por qué en defensa de Cuba? Cuba se defiende sola, de alguna manera, aquí tenemos un pueblo, un gobierno. Hay que, los intelectuales tienen que defender a la humanidad, que está asediada, que está en grave riesgo. Es cuando el comandante Chávez decide hacer este gran encuentro y convocar a Venezuela, que también estaba, había recibido, como sabemos, el golpe de Estado, el paro petrolero, y se le ocurre la idea de hacer una gran convocatoria, que vinieran a Venezuela, le he enterado de que había ese, había habido ese pequeño encuentro en México, él decide acoger el nombre de defensa de la humanidad. Y son encuentros que fue muy importantes, porque había más de 300 intelectuales y artistas y representantes de movimientos sociales de 52 países del mundo, de todos los continentes. Se reunieron aquí aquel primero de diciembre hasta el 5 de diciembre del año 2004, se están cumpliendo ahora 10 años. Yo recuerdo que el comandante Chávez venía de una gira, había estado en Rusia, en Libia, en Irán, creo que en España también, en algunos otros países, y llegó en la madrugada, y llegó a instalar aquel encuentro en el Teresa Carreño. Y estuvo muy metido, participó bastante, tuvo un taller de 7 horas el día 4, y el día 5 hizo la clausura. Recordamos que, decíamos, esa gran necesidad que tenían los intelectuales de defender la revolución bolivariana, o una revolución que parecía, no parecer nada al principio, pero que empezó a estremecer los pueblos de Latinoamérica. En ese sentido, ¿cómo usted vivió esos acontecimientos, de ese conjunto de ideas, todas unidas por una misma causa? Bueno, y recordar que el presidente, en su discurso, que fue muy importante, un concepto que él manejó, es que le dijo, bueno, nos llamamos en defensa a la humanidad, pero consideremos la mejor defensa cuál es. Cualquiera que sepa un poco de estrategia militar, y todo el mundo sabe un poco, dirá que la mejor defensa es el ataque. Entonces, él llamó a los intelectuales al combate, bueno, un combate de ideas, un combate de argumentos, porque de verdad, el asedio imperial, la hegemonía mediática, financiera, bélica, militar, en estos 10 años ha empeorado agresiones a los pueblos, bombardeos. Entonces, bueno, ya hemos visto lo que ocurre también, el país que dice defender los derechos humanos y se hace juez de los derechos humanos, que se atreve incluso a aprobar sanciones contra Venezuela en nombre de los derechos humanos, tiene una estructura que admite y desarrolla la tortura a unos niveles no conocidos, bueno, contra esos que hay que defender a la humanidad. Esta estructura y violación de derechos humanos, que aparte que lo reconocen hoy, salieron estos intelectuales a la denuncia en el mundo entero. ¿Cuál ha sido el resultado, para ir cerrando en esta primera entrevista que vamos a realizar el día de hoy, desde acá, al Cortés de la Montaña, cuál ha sido el resultado de ese trabajo, estos intelectuales, luego de estos 10 años? Bueno, su voz en estos 10 años ha estado siempre ante los grandes problemas del mundo, ayudando a la paz en Colombia, las agresiones a Palestina, a Venezuela, el caso de Honduras, el caso de Paraguay, cuando los golpes de Estado, cualquier tema importante, la red ha estado allí, pero además ha hecho reuniones importantes en Bolivia, ha hecho dos, en Brasil, en Cuba, ha hecho varias, en Venezuela, con el presidente Chávez siempre al frente, ahora con el Nicolás Maduro, que decide conmemorar aquellos 10 años y asume, y asume con mucha fuerza la continuación de la red. Estas son las ideas que se van a desarrollar el día de hoy desde acá, desde el Cuartel de la Montaña, motivo por el cual les decimos y los invitamos a mantenerse muy atentos a la programación de Venezuela Televisión, que el día de hoy tendremos pronunciamientos importantes y la clausura de esta gran red de intelectuales internacional, que sin duda ha hecho un aporte importante para la revolución bolivariana. Volvemos a los estudios. Adelante.